Es hora de la clase de pociones con el profesor Snape. No debemos llegar tarde. Ya sabes cómo es. Están las mazmorras. Sígueme. ¿Has visto a Nick casi decapitado? Me iba a ayudar con los deberes de historia de Hogwarts. Esto lleva las mazmorras. ¡Gracias! ¡Alojomorra! ¡Flipendo! 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 con la conferencia de hoy. La historia de la extracción del moco de gusarajo. Antes de esta conferencia, quería saberlo todo acerca del moco de gusarajo. Y no me equivocaba. Bueno, a mí me parece que he hablado de aspectos interesantes. Vámonos antes de que salga Snape. Ven, ven a mí. Deja que te desgarre. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Esa voz venía de por allí. Vamos. Esto es horrible. ¿Qué pasa? ¡Temblad, enemigos del heredero! Vosotros seréis los siguientes, sangre sucia. La han petrificado. Pero no podría decir cómo. Y ahora me gustaría que todos volvieran a sus habitaciones. No hay nada más que ver aquí. Vamos, Harry. El profesor Dumbledore tiene razón. No hay nada más que ver aquí. Todo el duento de Hogwarts estaba preocupado por el ataque a la señora Norris y por las misteriosas palabras escritas en la pared. Corrían rupores y se hacían especulaciones. Hermión estaba particularmente afectada. Ron y Harry llegaron a la conclusión de que tramaba algo. Sin embargo, mantuvo la boca cerrada. Tenemos que ir a clase de encantamientos, Harry. Y tengo una idea. ¿Una idea? ¿Sobre qué? Deberíamos preguntarle al profesor Flitwick por la cámara secreta. Seguro que sabe algo. Vamos. Sé que suena terrible, pero creo que no me importaría que petrificaran a Snape. No hace prisa, Harry. No debemos llegar tarde a encantamientos. Ya voy, Hermión. ¡Alojomora! ¡Alojomora! ¡Maldita sea, Potter! ¡Te pillaré! Bienvenido a clase de encantamientos. Hoy vamos a aprender el encantamiento Scourge. ¿Sí, señorita Granger? Me estaba preguntando si nos podría decir algo sobre la cámara secreta. Me ocupo de los encantamientos, señorita Granger. No de los mitos ni de las leyendas. Por favor, profesor. Todos queremos oírle. ¡Oh, muy bien! Hubo cuatro fundadores de Hogwarts. Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff y Robbena Ravenclaw. Slytherin solo quería admitir a los alumnos hijos de Macos en Hogwarts. Los otros fundadores se negaron y por ese motivo, Slytherin abandonó la escuela. ¿Sí, señorita Granger? Construyó una cámara secreta en el castillo, cuya existencia ignoraban los otros fundadores. Con un enorme monstruo para que la vigilara desde dentro. La leyenda cuenta que un día el verdadero heredero de Slytherin volverá para abrir la cámara y controlar el horror de su interior. Y entonces, todos los que no son hijos de magos serán expulsados de Hogwarts. Pero eso son tonterías, está claro. Y ahora, volvamos a nuestra realidad mágica, Potter. ¿Te importaría acercarte y empezar los ejercicios de Scourge? Encantado, profesor. Olvidaos de todas esas tonterías de la cámara secreta y concentraos en el símbolo que tenéis delante. La varita está a punto de moverse alrededor del símbolo. Justo cuando pase por encima de las flechas, tendrás que pulsar la flecha correspondiente. Este ejercicio tiene tres niveles. En cada uno tendrás que darle a todas las flechas que veas. ¿Listo? ¡Primer asalto! ¡Bien hecho, Harry! Has pasado al siguiente nivel de la lección. ¡Cinco puntos para Gryffindor! ¡Segundo asalto! ¡Bien hecho, Harry! ¡Has pasado al siguiente nivel de la lección! ¡Diez puntos para Gryffindor! ¡Tercero asalto! ¡No! Inténtalo otra vez. ¡No dudes, Harry! ¡Ya casi lo tienes! ¡No dudes, Harry! Inténtalo, Oprah. ¡Mira! ¡No dudes, Harry! ¡No dudes, Harry! ¡No dudes, Harry! ¡No dudes, Harry! que acaba de aprender en la prueba del hechizo Scourge. Harry Potter, bienvenido a mi desafío Scourge. Para completarlo debes encontrar la estrella final que podrás localizar varios pisos más abajo. Intenta llegar lo más rápido posible. Si el reloj del desafío se pone a cero antes de que consigas la estrella final, ¡pierdes! En el camino encontrarás estrellas de desafío. Si las recoges, aumentará el tiempo y el resultado. Te recomiendo vivamente que las encuentres todas. Intenta conseguir la estrella final y que te quede el mayor número de segundos posible. Cuanto mayor sea tu resultado, cuando completes el desafío, más puntos te concederé. ¡Dipendido! 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 ¡Scrise! 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 ¡Flippendo! ¡Flippendo! ¡Skull! También puedes lanzar Skull para liberar los objetos atrapados por el ectoplasma. ¡Skull! 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 ¡Flippendo! 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 ¡Alojomorak! 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 ¡Ah! ¡Alojomorak! ¡Alojomorak! ¡Skurt! ¡Alojomorak! 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 No, no, es Pips Hombre, no es el repelente zoquete Hombre, rima con tantos insultos 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 ¡Pfff! Pepe... 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 ¡Flipendo! ¡Lumos! ¡Flipendo! 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 ¡Alojomora! ¡Alojomora! ¡Skurt! 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 ¡Lipro-Embra! ¡Flipendo! ¡Skurt! 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 ¡No! ¡Lipro-Embra! ¡Lipro-Embra! ¡Flipenlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rictusepra! ¡Scoot! ¡Rictusepra! ¡Flipendo! ¡Alojomora! 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 ¡Rictusepra! ¡Rictusepra! ¡Flipendo! 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 ¡Rictusepra! ¡Flipendo! 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 Con Rictusempra, los aturdirás. ¡Numor! 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 ¡Rictusempra! ¡Numor! ¡Alojomora! ¡Lumon! ¡Lumon! ¡リftisembra! ¡Libendo! ¡Listisembra! ¡Libendo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Flipendo! ¡A los Obora! ¡Rictusempra! 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 ¡Skurt! ¡Flipendo! 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 Flipendo! ¡Alojomora! ¡Bileto! ¡Bileto! ¡Skull! ¡Flipendo! ¡Alojomora! 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 ¡Flipendo! ¡Ozón! ¡Flipendo! 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 ¡Esto! ¡Piento! 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 ¡Flipendo! 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 ¡Piento! ¡Estoy vinculado! ¡¿Piento! ¡Renque year! ¡Livendo! ¡Flipendo! ¡Estoy vinculado! uh ah y ¡Alojomorra! ¡Rictusenfra! ¡Lumor! ¡Lumor! ¡Gah! ¡Lumor! ¡Lumor! ¡Alojomorra! ¡Lumor! 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 ¡Alojomorra! ¡Muy bien hecho, Potter! ¡Has batido tu récord personal! Música 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 puerta del desafío Scourge. No me queda nada por vender. Vuelve luego cuando haya repuesto la mercancía. ¡Alojumora! ¡Scourge! Hola a todos. Es una vez que harán otro tercer mundo en los últimos tres casas. Papá debe casar esta semana. Parece que Trifitor está en cabeza. Arby, parece que debes pasarte por la sala de recompensas. ¡Ah! 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 Harry, quiero investigar la escena del crimen. Fitch solo estará en el pasillo en el que petrificaron a su gata, pero ahora no está. ¡Es nuestra oportunidad! ¿De verdad creéis que hay una cámara secreta? Yo me he creado la historia de Fritwick, aunque él no se la crea. Ni siquiera el propio Dumbledore pudo curar a la señora Norris. Creo que lo que la atacó no fue... humano. Estamos en la escena del crimen. No puede ser malo echar un vistazo, ya que estamos aquí y Filch no está. ¿Te acuerdas de todo el agua que había en el suelo? ¿De dónde venía? De allí. Echemos un vistazo. No puedo entrar ahí. Es un baño de chicas. Oh, Ron, no va a haber nadie aquí. Este es el baño de Myrtle la Llorona. Ron da siempre uno de los lavabos. No los hemos podido utilizar en todo el curso porque siempre le dan tales yantinas que lo deja todo inundado. Me gustaría que la gente dejara de hablar de mí a mis espaldas. ¿Quién será el heredero de Slytherin? ¿Quién querría echar a los no mágicos de Hogwarts? Draco Malfoy. ¿Ya le oíste llamar a Hermión? ¡Sangre sucia! ¿Cómo vamos a demostrar que es él? Lo que tendríamos que hacer es entrar en la sala común de Slytherin y hacerle a Malfoy algunas preguntas sin que sospeche que somos nosotros. Es imposible. Solo necesitamos un poco de poción multijugos. Te transforma en otra persona. Podríamos convertir a Harry en un Slytherin. Nadie se dará cuenta de que es él. Me temo que dos de los ingredientes de la poción son algo difíciles de encontrar. Polvo de cuerno de bicornio y piel en tiras de serpiente arbórea africana. Harry, necesito que me atraigas un poco. ¿Alguna idea de dónde puedo encontrarlos? Hay cuerno de bicornio en el almacén de Snape, pero para llegar allí tendrás que cruzar el pasillo de las mazmorras que está lleno de ectoplasma. Seguro que cerca de los invernaderos de herbología hay piel de serpiente arbórea africana. Es época de muda. Estupendo. Pasillos pegajosos. Esto sí que va a ser divertido. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.